Yo te quiero, te quiero, te quiero, tu amor me vuelve cada día más caliente Yo te quiero, te quiero, te quiero, ya sabes que estoy loco, estoy loco, estoy loco Es tu sonrisa que me hace caminar sin tiempo, voy a besar su piel Cada momento en mis brazos yo te siento fuerte, amor vamos a hacer Y cada noche pierdo el control de nuevo, si eres a mi lado, así es el amor Dame la cura de tu boca, mi alma hoy te siente Yo te quiero, te quiero, te quiero, tu amor me vuelve cada día más caliente Yo te quiero, te quiero, te quiero, ya sabes que estoy loco Es tu sonrisa que me hace caminar sin tiempo Voy a besar su piel, cada momento en mis brazos yo te siento fuerte Amor vamos a hacer Y cada noche pierdo el control de nuevo, si eres a mi lado, así es el amor Dame la cura de tu boca Mi alma hoy te siente Yo te quiero, te quiero, te quiero, tu amor me vuelve cada día más caliente Yo te quiero, te quiero, te quiero, ya sabes que estoy loco Tú eres mi pasión Dame tu calor Yo te quiero, te quiero, te quiero, tu amor me vuelve cada día más caliente Yo te quiero, te quiero, te quiero, ya sabes que estoy loco Yo te quiero, te quiero, te quiero, tu amor me vuelve cada día más caliente Yo te quiero, te quiero, te quiero, ya sabes que estoy loco